Hola, soy la doctora Gena Quezada, becada de ginecología y obstetricia del hospital Barros Luco y les voy a presentar hoy sobre parto en pelviana. Vamos a transcurrir desde el concepto epidemiología, factores de riesgo, clasificación, diagnóstico, cómo elegir la vida del parto, cómo se enfrenta a un parto en presentación pelviana, las complicaciones que podemos afrontar, un poco sobre versión cefálica externa, conclusiones y recomendaciones. La presentación pelviana es aquella en la que el polo pélvico o caudal del feto está en relación directa con el estrecho superior de la pelvis materna, lo ocupa en su totalidad y sigue un mecanismo de parto conocido. La prevalencia de presentación de nalgas disminuye con el aumento de la edad estacional, es común al comienzo del embarazo cuando el feto es muy móvil dentro de un volumen relativamente grande de líquido amniótico. Bajo las 28 semanas está presente entre un 20 y un 25 por ciento los embarazos, mientras que hacia el término solo se halla entre un 3 a un 4 por ciento de los fetos. A mayor número de embarazos de término en presentación pelviana, mayor es el riesgo de recurrencia de la misma. Incluso los padres que nacieron a término de la presentación de nalgas tienen el doble de probabilidades de tener hijos primogénitos en la misma presentación. En la mayoría de los embarazos la presentación de nalgas parece ser una ocurrencia casual, sin embargo hasta un 15 por ciento de los casos puede deberse a anomalías fetales, maternas o placentarias. A lo largo de la gestación el feto debe realizar la versión fetal, que es un fenómeno activo en donde el feto sano asume la posición de mejor ajuste, es decir, donde se adapta el contenido al continente siguiendo los principios clásicos de las leyes de Payot. Por tanto, el hallazgo de un feto en presentación pelviana al final de la gestación conlleva la búsqueda de un factor desencadenante, que puede tener su origen en la presencia de patologías de origen materno o fetal o en los anexos ovulares. La presentación pelviana se clasifica en tres distintas modalidades. Nalga franca es la presentación donde ambas caderas se flexionan y ambas rodillas se extienden de modo que los pies quedan adyacentes a la cabeza fetal. Es la más frecuente al término, presentándose entre un 50 a un 70% de los casos. En la posición de nalgas completa, ambas caderas y rodillas están flexionadas. Ocurre en un 5 a un 10% de los casos. En la posición de nalgas incompleta, una o ambas caderas no están completamente flexionadas y esto representa entre un 10 a un 40% de los casos. ¿Por qué es importante esta clasificación? En los dos primeros casos, debido a que ambas caderas están flexionadas y los muslos y el tronco pasan a través del canal del parto simultáneamente. Si esta gran parte de la presentación pasa fácilmente a través del canal del parto, es probable que los hombros y la cabeza posteriormente también pasen de forma fácil. Por el contrario, en una presentación de nalgas incompleta, una o ambas caderas que no están flexionadas permiten que uno o ambos pies o las rodillas sean parte de la presentación y puedan deslizarse fácilmente a través de un cuello uterino que esté incompletamente dilatado o a través de una pelvis estrecha inadecuada. Esto proporciona, en el primer caso, un espacio para el prolapso del cordón umbilical y también para el atrapamiento posterior de los hombros o la cabeza, que tienen diámetros mucho más grandes y requieren un cuello uterino que esté completamente dilatado y dimensiones pélvicas normales. Ambas situaciones aumentan el riesgo de lesión hipóxica y traumas relacionados con el parto. El diagnóstico clínico se hace con la palpación del abdomen materno, con las conocidas maniobras de Leopold, como el objeto de establecer la presentación, posición y actitud fetal, tratando de evaluar la presencia de extensión cefálica. La hiperextensión del cuello fetal da la llamada actitud de feto mirando a las estrellas y se asocia a lesiones de la médula espinal, por lo que es indicación siempre de parto por cesárea. Durante el trabajo de parto establecido y si la hilatación cervical es suficiente, se va a palpar una superficie regular, blanda, que está acompañada de prominencias y depresiones, separada en dos por la presencia del surco interglúteo. Y en uno de sus extremos vamos a encontrar un surco, perdón, y entre ellas vamos a encontrar un surco donde en uno de sus extremos vamos a identificar una pequeña prominencia ósea de forma triangular que corresponde al coxis y por encima de este se palpa entonces la cresta sacra, que es el punto de reparo de la presentación. Para poder diferenciar con el tacto entre un pie y la mano, recordemos que el pie tiene tres prominencias óseas, o sea los dos maliolos y el talón. Además presenta un ángulo a nivel del calcáneo y la disposición de los dedos, estos van a estar de forma lineal, cortos y colocados en la misma línea sin oposición del pulgar. El surco interglúteo representa el mismo papel que la sutura sagital para la presentación de vértice, siendo frecuente que se perciba algún grado de asinglitismo glúteo. La pelvimetría clínica es parte de la evaluación para determinar los diámetros más críticos como la conjugada obstétrica y el diámetro entre las espinas ciáticas como se ilustra en la imagen. El diagnóstico por imágenes dispone de varios métodos. La ecografía es el método más utilizado, identifica claramente la cabeza fetal en el fondo del útero, las nalgas en el segmento uterino inferior, así como la extensión o flexión de cada cadera y rodilla y la ubicación de cada pie. La hiperextensión de la cabeza fetal, que se define por un ángulo de extensión mayor de 90 grados, es un dato importante ya que, como había mencionado, es una contraindicación para el parto vaginal. Algunos métodos ya están en desuso, como la radiografía simple de abdomen, mientras que otros, como la tomografía axial o la resonancia magnética, son más novedosos y son empleados en aquellas instituciones donde se practica el nacimiento por vía vaginal de estos fetos, para evaluar los diámetros pélvicos y la correlación materno-fetal, estableciendo criterios que permitan predecir la probabilidad de éxito y reducir las complicaciones. Existen cuatro estrategias para el enfrentamiento del parto en la presentación pelviana. La primera de ellas es la aversión cefálica externa antes del trabajo de parto, con una prueba de trabajo de parto si la aversión es exitosa, y el parto por cesárea si es que esta aversión fracasa. En segundo lugar, la aversión cefálica externa antes del parto, con una prueba de parto si la aversión es exitosa. Si la aversión no tiene éxito, se ofrece una prueba de trabajo de parto y parto vaginal de nalga a las pacientes que tienen características que se estima les confiere un riesgo bajo de complicaciones relacionadas con el trabajo de parto y el parto. El parto por cesárea se ofrece a toda paciente que tenga mayor riesgo y a cualquier paciente que se niegue a intentar un parto vaginal de nalgas. Como tercera opción, tenemos el parto por cesárea programada para la presentación de nalgas sin que haya previamente una prueba de aversión cefálica externa. Por último, una prueba de trabajo de parto y parto vaginal de nalgas para pacientes que tienen características que se creen las colocan en un riesgo bajo de complicaciones relacionadas con el trabajo de parto y el parto sin que haya antes una prueba de aversión cefálica externa. Entonces, ¿cuál elegir? ¿Qué nos muestra la evidencia sobre la vida del parto más adecuada para fetos en presentación pelviana? La respuesta a esta interrogante está determinada en primer lugar por la edad gestacional. En fetos pretérminos, los estudios de comparación son difíciles de analizar porque agrupan, dividen o superponen los grupos de distintas edades estacionales. En una revisión sistemática en el 2014 de siete estudios observacionales que evaluaron el parto por cesárea versus el parto vaginal de nalgas prematuras, el riesgo ponderado de mortalidad neonatal fue menor en el grupo de parto por cesárea que en el grupo de parto vaginal, siendo de 3,8 versus 11,5% respectivamente. Los mismos autores publicaron posteriormente en el 2015 un estudio de cohorte que incluyó a más de 8.300 mujeres con un embarazo pretérmino único en presentación de nalgas, con un parto entre las 26 más 0 y las 36 más 6 semanas de gestación. En comparación con el parto vaginal, el parto por cesárea planificada no se asoció con una reducción significativa de la mortalidad perinatal o del resultado combinado de mortalidad perinatal-morbilidad grave. Sin embargo, cuando también se consideraron morbilidades menores como una puntuación de álgar bajo 7 a los 5 minutos, el parto por cesárea planificada sí redujo la tasa del resultado combinado de mortalidad-morbilidad perinatal de 8,7 frente a un 10,4% en el parto vaginal. En una revisión sistemática del 2018 para determinar la vía más segura de parto en los fetos extremadamente prematuros entre las 23 más 0 a las 27 más 6 semanas que eran resucitados activamente, la cesárea se asoció con reducciones en la probabilidad de muerte en un 41% y de hemorragia intraventricular grave en un 49%. Es por esto que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, así como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, recomiendan la cesárea como vía de nacimiento para fetos pretérminos. En fetos de término existen controversias en cuanto a la mejor vía del parto. Un ensayo multicéntrico aleatorio, Parto Pelviano a Término o Term Bridge Trial, tuvo gran influencia en la conducta obstétrica actual. Fue publicado en el lance en el año 2000, abarcó 121 centros de 26 países con un total de 2.083 mujeres que fueron asignadas al azar a cesárea planificada o a parto vaginal planificado asistido por un médico con experiencia en este último. Sus resultados informaron que la mortalidad perinatal, la mortalidad neonatal y la morbilidad neonatal grave fueron significativamente menor para el grupo de cesárea planificada que para el grupo de parto vaginal planificado, siendo de 1,6% frente a 5% respectivamente, sin diferencias entre los grupos en cuanto a mortalidad materna o morbilidad materna grave. La Organización Mundial de la Salud, basada en los datos reportados de 100.000 partos en países asiáticos, recomienda la cesárea planificada por ofrecer mejores resultados perinatales que el parto vaginal planificado. A partir de un metanálisis publicado en el 2016 que comprendía 27 estudios desde 1993 hasta 2014, los autores calcularon el riesgo absoluto de mortalidad perinatal en el parto vaginal en 0,3% y de traumatismo fetal o de morbilidad neurológica en un 0,7%. El riesgo relativo de mortalidad y morbilidad perinatal fue de 2 a 5 veces mayor en el grupo de parto vaginal planificado que en el grupo de parto por cesárea planificado. En contraste, otros estudios sí apoyan el parto vaginal. El estudio PREMODA, presentación y modo de parto, es un estudio observacional prospectivo realizado en el 2006, en el cual se seleccionaron mediante criterios estrictos 2.526 mujeres para tener un parto vaginal planificado en presentación pelviana. Este no mostró diferencias en la tasa de mortalidad neonatal corregidas y en los resultados neonatales según el modo del parto. Los autores utilizaron un análisis multivariado para evitar factores confundentes en las asociaciones entre los resultados perinatales con la vida del parto. Concluyeron que en lugares donde el parto vaginal planificado es una práctica común y cuando se cumplen criterios estrictos antes y durante el trabajo de parto, el parto vaginal planificado de fetos únicos en presentación pelviana de término sigue siendo una opción segura que se puede ofrecer a las mujeres. Un seguimiento a dos años de los participantes del Tembridge Trial se halló similar riesgo de muerte o retraso del desarrollo neurológico entre los dos grupos de modalidades de parto. El estudio Inteligencia y Parto de Nalgas, que es un estudio poblacional realizado en Noruega, evaluó el efecto a largo plazo de la presentación al nacer y el modo de parto sobre el rendimiento intelectual a los 18 años. La presentación al nacer no afectó al rendimiento intelectual del adulto. El parto por cesárea de los recién nacidos de presentación de nalgas no mejoró el rendimiento intelectual de los adultos en comparación con un parto vaginal. El exceso de riesgos perinatales de los bebés con presentación de nalgas en un parto vaginal no se había reflejado en el rendimiento intelectual de los adultos en este estudio. Otro estudio retrospectivo realizado en Francia, publicado en el 2011, con el objetivo de evaluar un protocolo de decisión para el parto vaginal en la presentación de nalgas en fetos únicos después de las 37 semanas de gestación, basado en parámetros biométricos de la cabeza fetal y de la pelvis materna, con un n de 1.133 recién nacidos en presentación pelviana, no mostró una mortalidad o morbilidad compuesta significativamente mayor con el parto pelviana. Por tanto, según la evidencia disponible, es posible evaluar de forma individualizada la vía del parto, identificando criterios o factores que favorezcan o contraindiquen la vía vaginal para el feto de término en presentación de nalgas. Los criterios premoda identifican mujeres que suponen un bajo riesgo de complicaciones con un parto vaginal planificado, entre ellos los que vemos a la izquierda de la pantalla, una pelvimetría normal por radiografía o tomografía computarizada, sin que haya una hiperextensión de la cabeza fetal, un peso fetal estimado entre los 2.500 hasta un máximo de 3.800 gramos que estén en presentación de nalgas franca, el uso continuo de la monitorización electrónica, la frecuencia cardíaca fetal y siempre que tengamos el consentimiento informado por escrito de la paciente para un parto vaginal de nalgas. Por otro lado, los factores que favorecen el parto por cesárea como primera opción son los que vemos en la parte derecha de la pantalla, entre ellos la inexperiencia del operador, un feto con peso estimado mayor a 3.800 gramos, todos los fetos pretérminos, aquellos que tengan restricción de crecimiento fetal, una muerte perinatal o traumatismo neonatal, solicitud de cesárea por la paciente, entre otros. Un estudio reciente muestra que difícilmente el 15% de los obstetras se sienten confiados en la atención del parto en pelvis por vía vaginal y que tan solo el 32% se encuentran capacitados para resolver esta condición clínica. Ante este escenario, muchas personas recurren al cesárea universal por el limitado nivel de confianza, la ansiedad que rodea este proceso, los miedos médicos legales y los retos que impone esta situación. Ocasionalmente en la práctica clínica encontramos pacientes con fetos en presentación de pelvis que se encuentran con encajamiento y descenso avanzado en el canal del parto. Cuando se encuentra en periodo expulsivo y el sacro fetal ha traspasado el estrecho inferior de la pelvis, el parto en presentación pelviana debe ser atendido por vía vaginal debido a que los riesgos de su atención por cesárea superan los beneficios. Por tanto, debe ser de conocimiento médico los conceptos que subyacen el trabajo de parto con feto en presentación pelviana, así como también la semiología y las maniobras obstétricas que facilitan un resultado materno perinatal exitoso. El parto vaginal en presentación pogálica se realiza por uno de los tres métodos siguientes. Puede ser espontáneo, donde el feto es expulsado por completo sin ningún tipo de tracción o manipulación, solo se hace soporte del neonato. La extracción pelviana parcial, donde el feto es expulsado libremente hasta el nivel del ombligo, pero el resto del cuerpo es liberado por la atracción del médico y maniobras asistidas, con o sin esfuerzo de expulsión materna. Y por último, la extracción pelviana total, donde el cuerpo fetal completo es extraído por el especialista. Para su asistencia se necesita del médico especialista, de un asistente para ayudar con el parto, del anestesista y del especialista en reanimación neonatal. Se necesita una vigilancia intraparto continuo, evaluación del avance de la dilatación y el descenso, la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, con especial atención al momento a la rotura de membranas, tanto espontánea como artificial, por el riesgo del prolaxo de cordón. En la presentación pelviana hay tres grandes pasos sucesivos. El desprendimiento pélvico, el desprendimiento de los hombros y por último el desprendimiento cefálico. Cada uno de estos segmentos se desprende con dificultad progresiva, dado que ostenta un diámetro cada vez mayor. El primero, el vitrocanterio, que es aproximadamente 9,5 centímetros, es menor que el vía cromial y este a su vez es menor que el subobcipito frontal, que es un promedio de 10,5 a 12 centímetros. El Comité de Medicina Materno-Fetal recomienda lo siguiente, evitar la mioresis, ofrecer una alternativa para el manejo del dolor, efectuar vigilancia de bienestar fetal, así como la adecuada progresión del parto. La episiotomía debe ser restrictiva y medio lateral. Si se identifica que el cordón se encuentra la tensión, es aconsejable realizar un asa del mismo. No realizar extracción ni tracción del cuerpo fetal, ya que la atracción de los miembros inferiores del feto o del tronco deshace el cilindro fetal y puede provocar deflexión de la cabeza o extensión de los brazos hacia la nuca. También recomienda preparar compresas tibias para envolver los miembros inferiores del feto y mantenerlos alejados del campo y mantener una tranquilidad y una espera inteligente, reservando las maniobras solo en caso de ser necesario. A continuación se describen 10 tiempos en el mecanismo del parto en presentación pelviana. Cuando el parto ocurre de forma espontánea, el primer tiempo corresponde a la acomodación de las nalgas en el estrecho superior y se produce gracias a que el feto reduce sus diámetros por apelotonamiento y compresión. Simultáneamente, el diámetro vitrocanterio que será encargado de presidir el parto se orienta hacia un diámetro oblicuo de la pelvis materna, ya sea el derecho o el izquierdo. En un segundo tiempo, se demarca el encajamiento y el descenso del polo pelviano. Se lleva a cabo por simple progresión en sentido oblicuo con ligero asinclitismo posterior. Esto se verifica porque la nalga posterior desciende más abajo que la anterior y el surco interglúteo está más cerca del pubis que del sacro. El encajamiento culmina cuando se alcanza el estrecho inferior. Este tiempo es laborioso en la modalidad de pelvis completa y variable en la incompleta. El tercer tiempo corresponde a la acomodación del polo pélvico fetal en el estrecho inferior de la pelvis materna. El encajamiento de la presentación ocurre generalmente en una variedad de posición oblicua. Se encuentran cuatro posibilidades, la sacra izquierda anterior, la sacra derecha anterior, la sacra izquierda posterior, la sacra derecha posterior. Una vez que el polo pélvico fetal hace contacto en el estrecho inferior ocurre una rotación interna de 45 grados. En las variedades anteriores ocurre una rotación en un octavo de círculos hacia atrás. En las variedades posteriores se presenta una rotación igual pero hacia adelante. Esta es la primera rotación de las cuatro clásicas del parto en pelvis. Las rotaciones internas se refieren, recordemos, a mecanismos realizados en el canal del parto y las rotaciones externas a mecanismos de las partes fetales por fuera del canal del parto. En el cuarto tiempo, el polo pélvico se va a desprender en sacro transversa. El diámetro vitrocanterio coincide con el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, o sea, el diámetro surpudiano o sacro, y de esta forma el surco interglúteo se orienta transversalmente. La nalga anterior, ubicada bajo el pubis, entreabre el orificio vulvar, en tanto que su homónima posterior lleva el cóccix hacia atrás, abomba el periné y se exterioriza. Solo entonces se desprende enteramente la nalga anterior. A esta altura del expulsivo, el cuerpo fetal ha presentado una inflexión lateral, describiendo una curvatura, como vemos acá, cuya concavidad está dirigida hacia el pubis. Habitualmente, cuando se trata de una presentación en pelvis completa, las extremidades inferiores se expulsan de manera simultánea con las nalgas. El quinto tiempo corresponde a la acomodación de los hombros en el estrecho superior. Las extremidades superiores presentan flexión forzada, reduciendo el diámetro villacromial, para luego acomodarse al diámetro oblicuo por el cual pasó el vitrocanterio, si es que se trata de una variedad anterior. Para las variedades posteriores, el diámetro vitrocanterio coincide con el diámetro oblicuo opuesto. La orientación oblicua de los hombros explica por qué se produce la rotación externa del tronco fetal, o sea, el movimiento de restitución, desde una orientación oblicua hacia adelante, por lo que el dorso fetal se torna subpúbico. En este tiempo ocurre la segunda rotación de 90 grados que tiene por objeto colocar al feto con la coblumna en posición anterior bajo la sínfisis púbica. El sexto tiempo demarca el encajamiento y descenso de los hombros, para entonces se ha producido el desprendimiento del abdomen y de la porción más inferior de la tora fetal. En el séptimo tiempo tiene lugar la acomodación de los hombros en el estrecho inferior, al experimentar una rotación interna de 45 grados, de tal forma que el diámetro biacromial coincide con el subsacro subpudiano. Esta corresponde a la tercera rotación, donde el diámetro biacromial se torna antero-posterior a nivel del estrecho inferior y el dorso fetal queda entonces dirigido hacia el lado derecho o izquierdo de la madre. Durante este tiempo la cabeza se acomoda en el estrecho superior mediante flexión y orientando su diámetro mayor al diámetro oblicuo opuesto al que usó el biacromial. No obstante, la flexión de la cabeza no es forzada, de tal forma que el diámetro obsipito mentoniano es sustituido por el diámetro subobsipito frontal, a diferencia del parto encefálica, que recordemos que es el diámetro subobsipito fremático el que se ofrece, en este va a ser un subobsipito frontal. Que es un poquito mayor. En el octavo tiempo ocurre el desprendimiento de los hombros. El hombro anterior se calza bajo la sínfisis púbica a la altura del acromio y el posterior empuja el coccyx hacia atrás. De esta forma, el hombro posterior se desprende gracias a un movimiento de inflexión lateral en sentido antero-superior de forma similar al que se realizó para el desprendimiento de la pelvis fetal. Seguidamente, el hombro anterior se desprende también por un movimiento de inflexión lateral, pero en esta ocasión en sentido antero-inferior. Una vez ocurrido esto, la cabeza ha descendido por el diámetro oblicuo a través de los diferentes estrechos de la pelvis alcanzando el estrecho inferior. El noveno tiempo se refiere a la acomodación de la cabeza en el estrecho inferior, la cual, totalmente flexionada, experimenta un movimiento de rotación interna para que el diámetro subobsipito frontal se ponga en relación con el diámetro subsacro-subbudiano. Esta es la cuarta y última rotación y persigue colocar el occipucio bajo la sínfisis. No obstante, si el mentón se torna anterior, aparece una distocia rotacional que es difícil de solucionar. Este conjunto de movimientos se observa desde el exterior como una rotación externa de los hombros en donde el dorso fetal se direcciona hacia arriba. El último tiempo, finalmente, es el desprendimiento de la cabeza. El occipucio, que está localizado en el espacio retropúbico, sirve como un punto fijo en torno al cual la cabeza ejecuta un movimiento de flexión y progresión. El mentón, la boca, la nariz y la frente aparecen paulatinamente por la horquilla para finalmente salir el occipucio bajo la sínfisis del pubis. A continuación abordaremos las maniobras para la asistencia del parto con extracción pelviana parcial. Las nalgas se liberan de modo espontáneo hasta el ombligo y el cordón umbilical adjunto a la pelvis. En este momento se procede realizar un asa del cordón para disminuir su tensión. La cadera posterior se libera desde la posición de las seis en punto, generalmente acompañado de la expulsión de meconio. Luego se libera la cadera anterior y seguidamente se produce un movimiento de rotación externa del sacro hacia la posición anterior o de las dos en punto. Con el pujo materno, las piernas son accesibles y son liberadas secuencialmente a través de la sujeción del fémur con los dedos del operador colocados de forma paralela a lo largo del eje del fémur, como se ve en la imagen, y ejerciendo presión hacia un movimiento de abeducción, o sea hacia arriba y lateralmente, para barrer cada pierna lejos de la línea media. Esto es conocido como la maniobra de pinar. Después de la salida de las extremidades inferiores, se agarra la pelvis ósea fetal con ambas manos, pudiendo ser ayudado con una compresa o paño para mejor agarre. Los dedos deben descansar sobre la cresta ilíaca superos anteriores y los pulgares en el sacro. Esto evita que se lesionen los órganos intraabdominales. En conjunto con cada pujo, se hace una atracción suave, constante y descendente para evitar la deflexión de la cabeza fetal y la extensión de los brazos sobre la nuca, hasta que visualicemos las mitades inferiores de las escápulas. Cuando la axila se hace visible en este instante, la cabeza penetra en la pelvis menor, comprime el cordón y dificulta la oxigenación, por lo que surge el riesgo de asfixia. Entonces el obstetra dispone de cuatro minutos aproximadamente para terminar el desprendimiento fetal. La combinación de alentar el esfuerzo de expulsión de la madre, evitar la atracción del feto por parte del operador y aplicar presión suprapúbica para prevenir una fase de expulsión prolongada, reduce la mortalidad pernatal desde un valor inicial del 3% hacia el 0%. En este punto se describen distintas maniobras para asistir al parto, que se clasifican según su fin en aquellas que facilitan el desprendimiento de los brazos y la cabeza, como la maniobra de Brach, aquella que facilita el desprendimiento de los hombros, como la maniobra de Payot o de Rojas-Lousset, y el desprendimiento de la cabeza última, como la maniobra de Morizot o de Braga. Describiremos cada una a continuación. A diferencia de los partos vaginales cefálicos en los que la cabeza se extrae por extensión del cuello, en los partos vaginales de nalga la cabeza se extrae mediante flexión del cuello. Como tal, las maniobras utilizadas para facilitar el desprendimiento de la cabeza son diferentes. La maniobra de Brach que vemos en la imagen es la única que tiene por objeto facilitar desprendimiento simultáneo de los hombros y la cabeza. Inicia cuando el ángulo inferior de las escápulas fetales aparece en la vulva y luego de haber ocurrido la segunda rotación y el dorso fetal se orienta hacia adelante. Entonces se empalman con gamas manos los muslos y el tronco fetal. Colocamos los pulgares presionando los muslos flexionados sobre el abdomen y los cuatro dedos restantes de cada mano se aplican sobre la región lumbosacra, levantándolo suavemente sin traccionar, con lo que se logra el desprendimiento de los brazos. Posteriormente el obstetra aproxima las nalgas fetales y el dorso del feto al hipogastrio materno, con lo que se logra el desprendimiento fetal. La escuela uruguaya considera esta maniobra como de primera línea, fundamentándose en que soluciona el 60% de los partos vaginales con presentación de pelvis. La maniobra de Rojas Lowset se realiza tomando el feto por los muslos, apoyando los pulgares sobre el sacro. Puede utilizarse una compresa para proporcionar mejor agarre. El feto se rota a 180 grados para expulsar el primer hombro y brazo, de tal modo que el hombro, que primitivamente era posterior, se transforma en anterior al tiempo que el brazo correspondiente se moviliza tal y como lo revela la aparición del ángulo inferior de la escápula, cuyo resalto aparece por debajo del pubis. Con ello, el obstetra puede tomar finalmente el codo y desprender el brazo, deslizando un dedo índice a lo largo de la escápula fetal por encima del hombro y dentro de la fosa antecubital. A continuación, se pasa el codo y el antebrazo por delante de la cara hacia abajo hasta el pecho, momento en el que se puede extraer el brazo. Luego se toma nuevamente el sacro fetal, volviendo a rotar el feto en la dirección opuesta alrededor de su eje para que el segundo hombro y brazo, que habían quedado en posición posterior, se desprendan y salgan por debajo de la sínfisis del pubis, repitiendo los mismos pasos anteriores, pero en dirección opuesta. Si los brazos quedan atrapados detrás del cuello, el feto se puede rotar de modo que el pecho quede frente a la sínfisis del pubis. Esto ayuda a desalojar el brazo o los brazos de la nuca y permite que el codo se mueva hacia abajo y se extraiga, como se describió anteriormente. La extracción de los brazos puede dislocar el hombro o provocar una fractura, pero estas complicaciones son menos mórbidas que la no intervención, lo que resulta en una distosa prolongada que puede provocar asfixia. La maniobra de Payot se levanta el cuerpo fetal y se desliza la mano entre el canal del parto y el hombro posterior alcanzando el codo, para lograr la extracción de la extremidad al realizar un movimiento en el que el brazo pasa por delante de la cara. Posteriormente se extrae el brazo anterior realizando un procedimiento similar. La extracción de la cabeza fetal puede realizarse mediante aplicación de forces o con una de las siguientes técnicas. La maniobra de Praga se realiza posterior al desprendimiento de los hombros, cuando la cabeza fetal está encajada. Se toman con la mano derecha los miembros inferiores del feto, en tanto que la mano izquierda apoya los dedos índices y medio en forma de horquilla sobre la nuca. Se ejerce con ambas manos una tracción hacia abajo para conducir el occipucio bajo la sínfisis, para entonces levantar el cuerpo fetal colocando el dorso de éste sobre el vientre materno. Para el éxito de esta maniobra se debe detener la tracción hacia abajo en cuanto el occipucio se coloca bajo la sínfisis. Puede ser útil la presencia de un ayudante que ejerza presión sobre la cabeza fetal desde el abdomen. La maniobra también puede efectuarse a través, perdón, se puede efectuar también con la cabeza fetal en posición occipito-sacra, siguiendo una técnica similar llamada maniobra de praga invertida. La maniobra de Morizot tiene como objetivo flexionar la cabeza fetal acomodándola al estrecho inferior con el objetivo de facilitar su desprendimiento. Se realiza cuando la cabeza se encuentra encajada, ya sea en posición occipito-púbica, oblicuo anterior o transversa. Con esta maniobra el médico utiliza ambas manos al mismo tiempo y en serie para ejercer tracción descendente suave y continua de manera simultánea sobre el cuello fetal y la mandíbula. Primero se coloca el antebrazo y la palma de la mano que se introducirá en la vagina como superficie de apoyo del cuerpo fetal entre las extremidades, como si el feto estuviera cabalgando sobre la obstetra. Luego, el dedo índice y medio de esta misma extremidad se dirigen por el plano ventral del feto en busca de la boca. Algunos autores describen introducir los dedos en la boca para tomar apoyo sobre la base de la lengua, evitando enganchar el maxilar inferior o el piso de la boca, pues pueden ocurrir accidentes fetales, por lo que otros prefieren realizar la presión sobre la cara fetal por fuera de la boca a nivel de las eminencias malares o en el maxilar superior a cada lado de la nariz, evitando siempre la salida de los nervios infraobitarios y así lograr flexionar la cabeza. Con la mano contraria, el obstetra coloca la palma sobre el dorso fetal, posiciona el dedo índice y medio en forma de tenedor alrededor del cuello. Las extremidades de los dedos deben reposar en la medida de lo posible sobre el esternón y no sobre la cara lateral del cuello, para evitar colocar los dedos en forma de gancho y así no lesionar el paquete básculo nervioso supraclavicular. En otra variante, el dedo medio de la mano que se apoya en la nuca fetal presiona sobre el occipucio y ayuda a flexionar la cabeza. Una vez posicionadas las manos, estas actúan simultáneamente, desempeñando un papel distinto. Primero, maximizar la flexión de la cabeza fetal por parte de los dedos introducidos en la boca, el mentón en contacto con el esternón. Rotar la cabeza fetal hasta que el occipucio se localice en la cara posterior del pubis, llevando la cara fetal a la concavidad del sacro. Desprender la cabeza fetal bien flexionada y orientada en el diámetro ántero posterior del estrecho inferior, ejerciendo cierta tracción hacia abajo hasta que el occipucio aparezca bajo la sínfisis pudiana. Esta tracción es ejercida por la mano colocada sobre los hombros y no por aquella que se encuentra en la boca del feto. Es útil la compresión suprapúbica aplicada por un ayudante. Finalmente, solo cuando el occipucio aparece, se levanta el cuerpo fetal con el antebrazo que lo soporta en dirección hacia el abdomen materno, manteniendo flexionada la cabeza. El force de Piper o el force de la OFE divergente se pueden aplicar de manera electiva o cuando no puede hacerse con facilidad la maniobra de Morisot. Deben aplicarse solo cuando la cabeza está encajada. Este force tiene un arco hacia abajo en el vástago para acomodar el cuerpo fetal y carece de una curvatura pélvica, lo que permite la aplicación directa de la paleta a lo largo de la longitud de la vagina materna y el hueso parietal fetal. El cuerpo del feto se envuelve en un paño para sostenerlo y conservar sus extremidades superiores y el cordón umbilical fuera del campo. Las paletas o cucharillas del force se dirigen hacia arriba desde el nivel del perineo. La rama que se coloca a la izquierda de la madre se sostiene con la mano izquierda de la obstetra y la mano derecha se desliza entre el cuerpo fetal y la pared vaginal para guiar la cuchara o paleta hacia adentro y posicionar alrededor del hueso parietal. Luego se coloca la rama contralateral. Se articulan ambas ramas y la cabeza se libera tirando hacia afuera de manera suave y levantando de modo ligero el mango simultáneamente, moviendo el cuerpo fetal y la cabeza al unísolo para minimizar la hiperextensión del cuello. Esto hace rodar la cabeza sobre el perineo mientras el occipucio permanece debajo de las ínfisis púbicas hasta después de que la frente cede. En ocasiones puede requerirse una extracción perviana total, ya sea completa o incompleta. En la presentación completa se introduce una mano a través de la vagina y se agarran ambos pies fetales. Los tobillos se sostienen con los dedos medios entre ellos. Se traccionan suavemente hasta su salida por el introito vaginal. Luego las piernas, mientras se van agarrando las partes sucesivamente más altas, las pantorrillas, los muslos y así. Cuando aparecen las nalgas en la salida vaginal, se aplica una suave tracción hasta que se liberan las caderas y se toma con las manos la región sacra y las crestas ilíacas como se describió anteriormente y se prosigue con asistencia del parto como ya fue explicado. Si solo tuviese al alcance de la mano un pie, se debe agarrar con la mano ipsilateral, o sea, pie derecho fetal con la mano derecha de los tetras, descender a la vagina, sostenerlo, introducir la mano opuesta guiándose a través de la extremidad para ubicar el otro pie, ya sea directamente o a través de la flexión de la cadera y el músculo. Los fetos en presentación perviana tienen mayor morbimortalidad cuando se comparan con aquellos que se presentan cefálicos, incluso si el nacimiento se produce por cesárea. Múltiples estudios han vinculado la presentación perviana con el aumento en el riesgo de muerte neonatal, el parto prolongado, asfixia, trauma y agar bajo, resultados que ratifican esta presentación per se como un marcador de pobre pronóstico. La complicación más temida es sin duda el atrapamiento de la cabeza, también conocida como retención de la cabeza última. Ocurre cuando existe un cuello uterino con dilatación incompleta o una desproporción cefalopélvica. El primer caso es más frecuente en partos prematuros, donde el cuello uterino se contrae alrededor del cuello fetal, e impide la liberación de la cabeza. Hay una compresión significativa del cordón y el tiempo es esencial. Para resolverlo, primero intentamos traccionar levemente el feto ejeciendo una contrapresión en el cuello uterino, intentando rechazarlo y deslizarlo sobre el occipusio fetal. Si no tiene éxito, se puede realizar las incisiones de Dursen, que se realizan en las horas 2, 6 y 10, dibujando una clásica Y a nivel cervical. Son exitosas cuando el cuello está dematoso y rígido. La tocolisis de emergencia con nitrolicerina, 100 microgramos endovenosos, puede ayudar a la relajación del segmento uterino inferior y la liberación de la cabeza fetal. Si con esto no se tiene éxito y está disponible, debe usarse el forcet de Piper. Solo en caso de que este no estuviese disponible, podrían realizarse maniobras como alternativas finales para el manejo de esta condición. Ellas son la maniobra de Sabanelli, que es una medida extrema donde se empuja el feto a través de la vagina hacia el útero, seguido de una cesárea. Es utilizada también en la distocia de hombros intratable. Y por último, la sinfisiotomía. Usando anestesia local, se realiza una incisión que separa el cartílago sinfisial para lograr una ampliación de hasta 2,5 centímetros en la sínfisis pública. Se inserta un catéter de plástico firme en la uretra. Dos asistentes sostienen las piernas de la madre a no más de 90 grados de abducción. La uretra se desplaza lateralmente utilizando los dedos índices y medio del cirujano, como vemos en la imagen, colocados en contra de la pared posterior de la sínfisis. Con un bisturí se hace una pequeña incisión de 1 a 3 centímetros a través de la porción cartilaginosa de la sínfisis para permitir una separación modesta de los huesos públicos, que es permanente. Si no se está capacitado y se pueden ocasionar lesiones pélvicas urinarias maternas graves. Como una opción para evitar un parto en pelviana con sus potenciales complicaciones, se puede intentar una versión cefálica externa. A continuación, una breve reseña sobre este tema. La versión es la sustitución de un polo de la presentación fetal por otro. La versión espontánea puede ocurrir en cualquier momento antes del parto, incluso antes de las 40 semanas de gestación. Un estudio longitudinal prospectivo que utilizó ecografías seriadas informó que la probabilidad de una versión espontánea a la presentación cefálica después de las 36 semanas fue del 25%. Las características que reducen la probabilidad de versión espontánea incluyen piernas fetales extendidas, el oligoamnios, el cordón umbilical corto, anomalías fetales uterinas y que sea el primer embarazo. La versión cefálica externa se refiere a un procedimiento en el cual el feto se rota de una presentación no cefálica a una cefálica mediante manipulación a través del abdomen de la madre. Se realiza como un procedimiento electivo en pacientes que están a término o cerca del término para mejorar sus posibilidades de tener un parto cefálico vaginal. La eficacia de la versión cefálica externa se basa en su capacidad para aumentar la producción de fetos en presentación cefálica al nacer y a su vez disminuir la frecuencia de cesáreas. Se describe una tasa de éxito combinada de 58%. Está respaldada por dos revisiones sistemáticas de ocho estudios aleatorizados. En el grupo donde se realizó la versión cefálica externa se redujo el riesgo de presentación no cefálica al nacer en aproximadamente un 60% y redujo el riesgo de parto por cesárea en aproximadamente un 40%. Sin embargo, la tasa de parto por cesárea después de una versión cefálica exitosa sigue siendo más alta que en la población obstétrica general. La EICO recomienda proponerla e intentarla a las 37 semanas. La presencia de factores de pronóstico favorables como la situación fetal no longitudinal, parte de presentación no comprometida, ubicación posterior de la placenta, un índice de líquido amniótico mayor a 10, medición ecográfica de la bolsa frontal que es la distancia desde el orificio cervical interno hasta la parte de la presentación mayor a un centímetro, raza negra y experiencia aumenta las tasas de éxito de la versión cefálica externa. Esta sin embargo está contraindicada si el parto vaginal no es una opción, por ejemplo en la placenta previa, más de una cesárea previa o en la gestación múltiple. Está contraindicada de forma relativa en aquellas pacientes que presenten oligoamnio, rotura prematura de membrana, circular de cordón nucal, restricción de crecimiento fetal, riesgo de desprendimiento de placenta normo inserta y antecedente de una cesárea. Requisitos. Acceso a cesárea de emergencia con una vía venosa instalada, ayuno de seis horas, ecografía para corroborar la posición fetal, el líquido amniótico y la placenta. Un registro basal no estresante previo, durante o posterior. Otros pueden usar ocultación intermitente cada dos minutos. Si hay bradicardia, se interrumpe la maniobra. Recordar que hay que administrar inmunoglobulina G anti-D en madres RH negativas no sensibilizadas. El uso de medidas auxiliares para mejorar el éxito está descrita, así como la tocolisis aumenta el éxito de elección en los betagonistas, como el salbutamol, la terbutalina, de 15 a 30 minutos antes del procedimiento. La analgesia, que se indica como mejor uso de remifentanil, un meta-análisis en el 2016 halló mayor éxito aún si se combinaba la tocolisis con analgesia neuroaxial. También se describe como maniobra de ayuda la estimulación vibroacústica para cambiar a una posición de la columna vertebral de anterior o posterior hacia lateral, lo que facilita la manipulación del feto en un rollo hacia adelante o hacia detrás. Otras medidas, como la moxibustión, la hidratación, la amniopusión, no disponen de evidencia que permita su recomendación. ¿Cómo es la técnica de la voltereta? Puede ser hacia adelante o hacia detrás. Se coloca a la paciente en decúbito supino con leve lateralización para evitar compresión a ortocaba. Se ocupa gel de ultrasonido como lubricante. El obstetra se para del lado del dorso fetal. Coloca una mano tomando el polo caudal del feto y la otra en el polo cefálico. Con la mano caudal se inserta lentamente la yema de los dedos profundamente detrás de la síntesis del pubis para levantar la nalga desde la pelvis hasta una posición por encima del promontorio sacro. Se sujeta con el borde de la palma en esta posición y se empuja lente y continuamente hacia el flanco contrario de la madre y hacia arriba. Simultáneamente, la cabeza se manipula de forma suave hacia el flanco contralateral y hacia abajo con el borde de la otra mano, teniendo cuidado de aplicar la mayor presión sobre el polo podálico para mantener una postura flexionada del feto y de la cabeza. De no ser exitosa, se esperan dos minutos y se intenta para el lado contrario. Las complicaciones deben ser informadas a la madre. Ocurren con muy baja frecuencia y están descritas el desprendimiento placentario y trabajo de parto pretérmino. Por tanto, esto es en el contexto de que el Royal College de Estetricia y Ginecología recomienda la versión cefálica externa a las 36 semanas, mientras que la AICO recomienda a las 37. Por eso es que puede aparecer este trabajo de parto pretérmino. La rotura uterina, la hemorragia fetomaterna, la aloinmunización, la embolia de líquido amniótico y rara vez la muerte fetal. Y esta tiene una tasa de cesárea emergente descrita de un 0,5%. Finalmente, a modo de conclusión, la presentación de nalgas o pelviana tiene una prevalencia mayor en fetos pretérminos, disminuye progresivamente a mayor edad gestacional y solo está presente en el 3% de los fetos de término. Se sospecha clínicamente y se confirma con ecografía durante el tercer trimestre. En los fetos menores a 37 semanas en presentación pelviana se recomienda realizar cesárea. Para el abordaje del parto en la presentación pelviana en fetos únicos de término, existen distintas estrategias. Su elección va a depender de los protocolos locales, del entrenamiento del personal que lo asistirá y del cumplimiento de criterios que permitan predecir la probabilidad de éxito o complicaciones en cada caso. El trabajo de parto en pelviana consta de 10 tiempos y puede ocurrir espontáneamente, ser asistido con extracción parcial o con extracción total del feto, para lo cual es imprescindible el dominio de maniobras obstétricas que favorecen su adecuado progreso. En comparación con la presentación cefálica, el parto en pelviana se relaciona con un mayor riesgo de asfixia fetal y lesiones traumáticas. La versión cefálica externa es recomendable para disminuir la tasa de cesáreas en aquellos casos que presentan factores favorables y en ausencia de contraindicaciones. Acá les dejo la bibliografía utilizada, espero que haya sido de su agrado y que haya sido útil esta presentación. Muchas gracias.